Suéltala, compa Mario, dice Progreso Hoy de nueva cuenta estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me aleje no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salía de la casa Con lágrimas rodando me echaban su bendición Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando al cielo yo le pedí ya a mi Dios Que me diera la esencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro y mis padres vivan mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día es cuando yo puedo tomar ¿Por qué quito los días que tiene la semana? Si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los fieles no saben de eso Te juro que hasta a veces me dan ganas de llorar Pero se me quita cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo ya llegamos de cobrar Aquí está tu ahorradito no creas que me lo he gastado Y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Y no lloren amigos si me ven a mi llorando Aunque igual que a mi a ustedes les duele igual Pues como no llorar si el pueblo que quiere tanto Por más que uno quisiera aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando Que en unos cuantos meses podremos volver pa' allá Pa' abrazar a mis padres y decirles que los amo Después irnos pa' el boli y terminar para el millar Y echarnos unas frías con amigos que dejamos Cantar unas canciones en la infancia a recordar Extraño mucho al pueblo y si un día yo muero Me muera donde muera quiero me lleven pa' allá Quiero que me pasen por esas calles de tierra Mi última caravana quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijera Si vuelves a nacer donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo nacer quisiera Y que si se pudiera Los padres que ahora tengo vuelvan a ser mis papás Ahí quedó bonito por supuesto Con mucho cariño para toda la gente trabajadora Para todos los buenos amigos allá en la Unión Americana Por supuesto el amigo Timo Ramírez Por supuesto le mandamos el saludo con mucho respeto Y para todos los colegas y para todos los paisanos Compares, saluditos, avanzamos ¡Ahorita, saluditos, avanzamos! ¡Ahorita, saluditos, avanzamos! ¡Ahorita, saluditos, avanzamos!